Me estás matando, niñita, tú no serás responsable, que la causante es tu mami, que te parió tan bonita. Yo no tengo la culpa que tú me gustes a mí, te vengo a preguntar a ti si mi persona te gusta. No creo que no te disgusta porque te encuentras bonita, la causante será mi vista. Solo por este mirado me tienes desesperado y me estás matando, niñita. Ay, me tienes desesperado, me estás matando, niñita. Por tener ojos de mirado, por eso te conocí. Estoy perdiendo el sentido de estar tan enamorado, tal vez que haya encontrado una niña tan amable, tan cariñosa y tratable, que me robó mi corazón. Y si te enfermo de afición, tú no serás responsable. Tú tienes una virtud entre todas las mujeres, porque más ninguna puede ser bonita como tú. Solo con mi juventud yo creo que vas a amasarme. ¿Por qué no puedo curarme este cariño de amor? Si no soy responsable yo, la causante será tu mami. Ay, no soy responsable yo, la causante será tu mami. El marión tan bonita. Mejor me hubieras cegado antes de verte conocido y en el mundo no haber nacido para no haberte mirado. No tuvieras todo estrago que este mal no se me quita. Te veste tan curiosita, por eso es que tú me gustas. Y tu mami la de la culpa, que te parió tan bonita. Ay, tu mami la de la culpa, que te parió tan bonita, hombre. ¡Gracias, el pillote te canta! ¡El pillote te canta! ¡Gracias!